En la caña, mi amado filete, mi amado filete miñón con grasa en las orillas, me encanta, me encanta la grasa en mi, filete delicioso y jugunzo filete de gracia de los dioses, Alex, 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 te chupas el grado, que quieres Melman, ah si, ah si, ves que tengo una hinchada en la vejiga y me levanto cada dos horas pues, y me asomé al corral de Marte, cosa que nunca hago, pero esta vez lo hice y entonces me asomé, que sucede, es Marte, no está, no está, como que no está, cuanto tiempo lleva haciendo esto, Marte, Marte, no cabría por ahí, Marte, 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 esto no tiene sentido, a donde, se fue, a Miami, no lo haría, Ay no, que vamos a hacer, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que pedir a...